Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión. Les saludo con mucha alegría. Fray Darío, franciscano conventual. ¿Por qué? Porque tenemos la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en dónde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Comer la Pascua. Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Si buscamos la raíz, hablando etimológicamente de la palabra Pascua, ella tiene que ver con la palabra Pesaj, que puede significar esto. Saltar. Y por eso, hoy día, vine con la soga para saltar. Down, down, 10, 20. Así uno puede saltar. ¿Y por qué hablo de esto? De esta cuerdita, de esta soga que usan los niños. Porque la palabra Pascua tiene que ver mucho con la salida de los judíos de Egipto. Cuando los judíos salían de Egipto, la sangre del cordero, que servía para rociar las puertas de los judíos, era como una seña para el ángel exterminador que ahí no debería entrar. En las casas de los egipcios morían los primogénitos. La sangre del cordero, la sangre del cordero pascual, servía para que el ángel saltara por encima de la casa de los judíos, para que no matara a el primogénito. Y tú y yo, cuando comulgamos, cuando tenemos el cuerpo de Cristo en nuestros labios, en nuestro corazón, cuando tenemos la sangre de Cristo en nuestra boca, El ángel exterminador, que nos debería castigar por nuestros pecados, va a saltar por encima de nosotros, porque el mismo cuerpo y la sangre de Cristo nos va a proteger. En este sentido, la palabra Pascua significa saltar. Él no va a hacernos daño. La muerte no va a hacernos daño, porque quien come el cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida eterna. Es la buena noticia que comparto contigo, y por ella quiero saltar de alegría, paz y bien. Confiemos en Dios que nos ama mucho.